Resultó con graves lesiones provocadas con un arma blanca en la colonia Lázaro Cárdenas de Torreón. Fue aproximadamente a la medianoche del jueves que elementos de la Guardia Nacional se encontraban realizando un patrullaje por el boulevard Laguna Sur. Al llegar a la altura de la calle Las Tórtolas, en una tienda de conveniencia, un masculino les pidió auxilio. El hombre sangraba profusamente de la cabeza y se encontraba en shock. Los oficiales, al ver la gravedad de la situación, pidieron apoyo a Cruz Roja Mexicana. Acudieron al auxilio socorristas para atender al lesionado de nombre José Carlos de Lira Vázquez, de 26 años de edad. La víctima presentaba dos heridas cortantes en la nuca, la más grande de aproximadamente 6 centímetros, lo que le provocó una gran pérdida de sangre. Los paramédicos lo trasladaron de inmediato al hospital de la Benemérita Institución, donde personal médico logró detener la hemorragia. Según declaró José Carlos de Lira a los uniformados, la riña en la que fue lesionado ocurrió en la calle Huelguistas de Cananea y Benito Juárez. De ahí escapó de su agresor hasta el boulevard Laguna Sur para pedir ayuda. Agentes de la Fiscalía General del Estado de Coahuila acudieron al nosocomio para tomar conocimiento de los hechos.